Mami, ¿viste? Los peloteros cubanos llegaron a Miami para participar en el último juego en la final. Sí, ya me enteré. Ese avión va a regresar en piloto automático porque ahí no va a regresar ni en piloto. Debo regresar del avión. Y mira Machi lo que puso en Twitter. Pero la Machi se volvió loca. Está suelta, brujera y todo. Buenas, es el Consejo Estado. Mi amor, no es que yo sea chivatón ni soy chismosa. Pero Machi volvió a coger el teléfono. Lo volvió a coger y anda poniendo cosas en Twitter a los avalados que si tiran agua y cascarilla para el terreno. Ya tiene que parar. Tan es que le hagan una visita sorpresa a la situación de Yoruba porque la Machi yo creo que anda de apete en vida a algún avalado por ahí. Bueno, la tipa brujera. Oigo. Tan es que se dé un tinte en esas canas para que disimule esos carros. A ti pa es apete, bich. Oigo. 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 Oigo.